Hola a todos. Esta sesión es parte de un grupo de sesiones en los que trataremos técnicas de biología molecular. Uno de ellos es la clonación. Los otros temas que veremos en otros videos serán PCR, letroforesis, los BLOTS y los microarreglos. Pero empecemos con la clonación. Bien, la palabra clonación o clono viene del griego que significa retoño. Actualmente lo que conocemos más como clonación es el caso de la oveja doli, sin embargo la clonación tiene muchos otros aspectos muy importantes y muy interesantes para la ciencia y para la medicina. Se trata de hacer copias idénticas de una molécula, de una célula o hasta incluso de un organismo, pero la base es que sea una copia a partir de una célula que ya está desarrollada y esta copia debe ser de forma asexual. El proceso requiere de que tengamos nosotros una molécula original, una célula original, un organismo original y que podamos replicarlo. En el caso del DNA o de fragmentos de DNA, que es lo más común en medicina, lo que se hace es que se extrae el DNA y con una enzima de restricción, y pueden verlo de las enzimas de restricción también en alguno de los videos que hicimos previamente, va a cortar ese DNA o esa información genética en varios fragmentos para que sea mucho más utilizable y entonces nosotros podamos introducir un gen o una cantidad de información genética que nos interesa duplicar. Y entonces este material genético es externo y se mete a ese DNA a través de vectores. Y esta nueva molécula tiene entonces una parte del DNA original y una parte del material genético externo y es un constructo que se va a pegar ahora a través de enzimas que se llaman ligazas. Y este material genético entonces se va a insertar de nuevo en una célula o el proceso se tiene que hacer dentro de una célula viva para que no se pierda entonces esta información y se siga replicando como si fuera parte del DNA original. Para que se pueda entonces meter ese DNA a una célula o a un constructo, se requieren vectores. Y estos vectores existen en diferentes formas. Una de ellas son los plásmidos. Los plásmidos, si nosotros recordamos, el DNA de las bacterias tiene varios millones de pares de bases. Y tiene una estructura circular en la mayor parte de los casos, o por lo menos en la mayor parte de las bacterias que se utilizan para este tipo de experimentos. Y tienen también algunas de ellas esta información genética que se llama si plásmido, en donde contienen una cantidad mucho menor, de mil a cien mil pares de base. Pero nosotros podemos meter en nuestro inserto, o sea, el gen que nosotros queremos estudiar o clonar, solamente va a ser más pequeño, entre 5 a 10 mil pares de bases. Sin embargo, esta estructura, que es independiente del DNA principal, es importante para la supervivencia de las bacterias. Y ellas las tienen, pueden tener un plásmido, muchos plásmidos, y generalmente son los que les confieren algunas características adicionales a estas bacterias, como la resistencia a los antibióticos, o la capacidad de sobrevivir en ciertas condiciones. Y lo interesante de esto es que estos plásmidos se intercambian también entre las células, y por eso es que muchas bacterias pueden adquirir la capacidad de la resistencia, o cuando se reproducen también entre las bacterias, se divide no solamente el DNA principal o el DNA circular, sino también ese plásmido que se pudo haber adquirido durante la vida de una bacteria. Nosotros entonces podemos querer un inserto pequeño, mediano o muy muy grande, y entonces vamos a necesitar otros vectores. Estos plásmidos van a resultar insuficientes para algunos experimentos. Los bacteriófagos, que son los virus que tienen la capacidad de infectar a estas bacterias, tienen una característica muy importante. Tanto estas bacterias como los bacteriófagos tienen relativamente muy poca información genética, pero tienen mucha densidad de genes. Es decir, que en poquitas pares de bases existen muchos genes, o incluso el mismo gen se puede leer de diferentes maneras y dar diferentes productos. Entonces eso permite que se pueda meter un montón de información en un espacio muy pequeño. Los genes de los mamíferos, y específicamente de los humanos, suelen ser mucho más grandes, muy espaciados, tienen muchos exones, hay mucho espacio que probablemente nosotros no vayamos a necesitar para un producto final, pero que son importantes para la regulación de la expresión genética de los organismos más complejos como los humanos. Pero, si nosotros queremos clonar un gen completo de un mamífero, probablemente vaya a resultar excesivo para la cantidad de información que pueden manejar tanto estas bacterias como estos fagos. Entonces, se han construido también algunos otros híbridos que se llaman cósmidos, y estos cósmidos tienen entonces ese plásmido o ese DNA pequeño que tienen las bacterias, pero tienen un sitio que se llama cos, que justamente también es el sitio de lectura o el sitio donde los bacteriófagos pueden insertar también su información genética. Entonces, estos constructos tienen el sitio de origen de la bacteria, el sitio de origen del virus, y tienen lugares que se ligan diferentes genes, y el gen que nosotros queremos insertar. Entonces, esta combinación es finalmente la que hacen estos bacteriófagos. Entonces, ellos meten su DNA al DNA de la bacteria, y nosotros aprovechamos esta capacidad que tiene este DNA para poder nosotros entonces meter un gen que queremos estudiar. Y por último, los cromosomas artificiales son los que tienen una capacidad mayor para meter información adicional. En este caso, también tenemos un constructo que incluso tiene telómeros o tiene un sitio final de un cromosoma en donde nosotros podemos meter el DNA de la bacteria y el DNA de una levadura, y tener un montón de constructos que los hacen mucho más estables y que permiten que a pesar del gran tamaño que tienen estos vectores, puedan leerse y transcribirse sin que la bacteria lo rechace o lo active o active a sus endonucleasas. Cuando nosotros metemos entonces esa información genética que queremos clonar, no metemos nada más la información del gen, sino que también tenemos que tener la manera de identificar que sí se logró meter esa información. Si estamos viendo la mayor parte de las técnicas y de los vectores, dependen de que la célula esté viva, dependen de que el bacteriófago y la bacteria sean compatibles, de que nuestro constructo de DNA sea lo suficientemente estable. Entonces, todo eso puede hacer que al final de todo el proceso y del experimento, no se transfecte esa información y entonces nosotros seguimos haciendo un cultivo, seguimos haciendo un experimento y a la mera hora no estamos leyendo nada. Entonces, dentro de ese constructo se mete también un marcador o un gen reportero o alguna característica que nos permita a nosotros identificar que efectivamente el gen que nosotros estamos estudiando está dentro de una célula. Entonces, una manera sencilla es tal vez sacar la información de un tipo de célula para meterla en otra y en una cuestión tan sencilla como que sean bacterias de diferentes colores. Entonces, si nosotros hacemos un cultivo, pues tendrían que salir las células de un color o de otro. Pero, bueno, hay algunos biólogos que ya se dedican a hacer concursos de arte con las bacterias de colores. Esto obviamente no es lo que se ve en esos resultados. Sin embargo, pueden ser experimentos sencillos y ya que las bacterias crecen más rápidamente, pues en unos días se puede ver si está creciendo un color o el otro y si no, pues desechar ese cultivo. Ya en cuestiones un poco más complejas, lo que se utiliza es meter en el DNA, en el constructo del vector también, algo que nos dé ese marcador como que puede ser incluso luminescencia. Entonces, este gen de la luciferasa lo que hace es que cuando se empieza a transcribir, las células empiezan a generar luminescencia o bioluminescencia, células que normalmente no lo hacen y que si las vemos entonces en un microscopio normal, pues tal vez no vamos a ver gran cosa, pero vamos a poder hacer algunas tinciones especiales y poder detectar si está presente o no un gen en un cultivo o no. Entonces, ese DNA recombinante, ¿cómo lo vamos a transferir? No es tan fácil nada más como vamos a ponerlos juntos y esperar a que se junten esos DNA solamente por sí mismos. Entonces, bueno, en algunos casos el fago, el bacteriófago, va a hacer el trabajo por nosotros. Entonces, se tiene que infectar a la bacteria con los virus y después quitar los virus. Y por supuesto que todo este tipo de experimentos tienen un riesgo biológico alto y también es por eso que se utilizan algunas bacterias que sabemos que son no patógenas para los humanos y virus que normalmente también no tendrían por qué darnos problemas, pero pues siempre existe la posibilidad de que algo no funcione muy bien. Una de las maneras en las que puede suceder sí, sí, es que la célula solita atrape a esa información como si fuera un plásmido normal en una manera en la que lo haría la bacteria de manera natural si viniera ese plásmido de otra bacteria y que entonces de manera normal sea transportada y que se mantenga dentro de la célula. Sin embargo, pues sí, dependemos del tamaño del plásmido y de que la célula tenga la capacidad de hacer esa endocitosis. Como no todas lo tienen o estos procesos pueden tardar mucho tiempo, a veces lo que se hace es que se conecta al cultivo a una corriente eléctrica y entonces en el momento en el que se pasa electricidad a las células las membranas se vuelven más permeables y entonces los plásmidos pueden entrar a la célula. Y por último, bueno, lo que hemos visto también como en las películas en donde teóricamente es en clonación y ciencia de este tipo que se transfecta directamente el núcleo de una célula a otra. Si nosotros lo dimensionáramos, estas pipetas que son las que absorben, que son las que permiten que esta célula se pegue a esta pipeta y no se mueva para que la podamos picar, estamos hablando de micras, de tamaños muy, muy, muy pequeños y la punta, la aguja, es todavía mucho más pequeña para poder llegar hasta el núcleo y poder meter esa información. El problema importante aquí es que se necesita mucha habilidad para poder lograr esto porque no se puede automatizar al 100%. Sí, una parte se hace de manera automatizada, pero al final esto se tiene que revisar en el microscopio para asegurarnos de que la aguja esté llegando al núcleo o al punto de la célula en donde nosotros queremos que esa información llegue. Así es que estas son técnicas muy caras y muy complejas, sin embargo, se hacen incluso para la fertilización en in vitro. El caso de Dolly, entonces, en esto que hablamos antes es más bien clonación molecular, es decir, estamos hablando solamente de un pedazo, un fragmento de información genética que queremos replicar o recortar o meter o tratar de hacer algo, pero es solo un pedazo de la información genética de un organismo a otro. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos hacer una copia de una célula completa de un organismo completo? Entonces, en estos casos existen otros tipos de clonación. En el caso de la oveja Dolly se habla de clonación reproductiva. ¿Aquí qué fue lo que pasó? Bueno, teníamos una oveja blanca común y corriente que tenía sus células adultas. Estas células se sacaron de la glándula mamaria de una oveja adulta y teníamos un ovocito de una oveja que tenía la carita negra y entonces lo que se hizo con este ovocito es que se le retiró el núcleo y a la célula adulta de la oveja blanca se le quitó el núcleo y se unieron estas dos células. De hecho, no fue nada más el núcleo el que se pasó de un lado a otro, sino que también un pedazo de esta célula con electricidad también se unió entonces a esta otra célula y el núcleo solamente quedó el de la oveja blanca y entonces esta quimera de citoplasma de una célula de carita negra y de núcleo de carita blanca entonces se implantó en una oveja de carita negra que estaba pseudo embarazada o sea que se le empezaron a dar hormonas para que se preparara el útero y entonces pudiera recibir a esta célula y en el momento en el que nace Dolly pues Dolly es una ovejita de carita blanca entonces aquí el control también fue el color porque si nosotros estuviéramos viendo una célula normal o que algo haya sucedido con el DNA pues la ovejita hubiera tenido las mismas características que las ovejas la donadora del óvulo y la receptora sin embargo esta oveja y además no crean que son iguales o sea una es mucho más grande que la otra tienen muchas características diferentes busquen el experimento original y bueno van a ver como existen un montón de características físicas que al momento en el que nació la oveja nosotros nos damos cuenta de que no es la originaria de la donadora ni de la receptora sino un clon de la otra por último se habla entonces en medicina normalmente de clonación terapéutica el proceso es básicamente el mismo tenemos una célula adulta con un núcleo un ovocito donador también con su núcleo al cual se le quita el núcleo y se pone el núcleo de la célula adulta la diferencia aquí es que partimos de células humanas y de células humanas adultas en este caso y de una célula no totipotencial pero sí bastante poco diferenciada y entonces aquí podríamos verlo nosotros como bueno esto es un paciente sano que está donando sus células para investigación pero pudiera ser también un paciente que necesita un trasplante de médula ósea y entonces la información genética que se tiene sana se va a meter a un ovocito y entonces se va a seguir con el proceso sin embargo aquí ¿qué es lo que sucede? si nosotros dejamos que esta célula siga su proceso se va a convertir en un blastocisto se va a convertir en un embrión humano y no estamos dejando que ese embrión humano se desarrolle en un embarazo sino que nosotros vamos a desviar ese desarrollo hacia un punto específico o al desarrollo de un cierto tejido hueso piel médula ósea de manera que estos tejidos se puedan utilizar en los pacientes o que se puedan utilizar también para transplantar incluso a otros pacientes o para hacer estudios o para hacer algunos otros modelos entonces obviamente todo esto tiene un montón de cuestionamientos éticos y limitaciones una de las limitaciones importantes es que estas quimeras tienen entonces el DNA de una célula pero tienen las mitocondrias de otra entonces sabemos que muchas de las enfermedades no dependen nada más de la información genética que tenemos sino también de la calidad cantidad de la salud de nuestras mitocondrias entonces a pesar de que es un clon genéticamente idéntico en cuestiones generales si nosotros hacemos un estudio de DNA mitocondrial vamos a encontrar que esos dos organismos no son exactamente iguales entonces pues ya no se hablaría de una clonación real y en los humanos también existe alguna complicación para poder hacer esa extracción del núcleo y meterlo en otra célula completo sin que falte algo de proteínas o de información por el tamaño de nuestras células y las características de nuestras células no se ha podido o por lo menos no se ha dicho que se hayan podido hacer clonaciones de individuos completos humanos hasta el momento y repito aunque fueran clones probablemente no serían exactamente iguales si comparamos toda la información genética de sus células y otra cosa importante es que todos los cromosomas tienen estas estructuras llamadas telómeros que están en el final de las patitas del cromosoma que conforme va envejeciendo la célula se van perdiendo en cada reproducción se van perdiendo hasta que llega un punto en donde ya no se puede reproducir la célula más y esto es parte de las cosas que marcan los procesos de envejecimiento o senesencia celular cuando nosotros sacamos un DNA adulto y lo pasamos a una célula aunque sea en el embrión estos telómeros no se regeneran entonces la información genética ya está vieja ya tiene la misma edad que el individuo adulto entonces aunque nazca un bebé aunque nazca una oveja bebé la edad que tienen sus células está limitada y por lo tanto la cantidad de veces que se van a reproducir la mayoría de sus células va a estar limitada también esta información entonces obviamente nos trae muchos cuestionamientos éticos económicos morales religiosos que se siguen discutiendo a nivel mundial algunos de estos cuestionamientos son mucho más serios que otros algunos probablemente más populares que otros pero todos estos cuestionamientos teóricos o reales ficticios o sobre personas verdaderas nos trae a colación el saber qué es lo que vamos a hacer con esta capacidad les recomiendo también que vean en los links un video de la BBC sobre alguna explicación también al respecto de los cuestionamientos éticos y cómo funciona esto y algunos artículos importantes también qué es lo que nos concierne a nosotros como médicos que no somos científicos directamente involucrados en estar o no clonando una molécula o no bueno estos proteínas estos productos que se están obteniendo a partir de estas bacterias o de estos vectores tienen utilidad en la medicina en la práctica clínica cotidiana porque a partir de la clonación es que se han podido hacer diversos fármacos entre ellos hormonas sintéticas que son sintéticas porque están hechas por el hombre pero en realidad son iguales a las naturales porque nosotros pusimos el gen humano dentro de una bacteria para que se produzca esa hormona y entonces nosotros poderla utilizar por ejemplo en pacientes que tienen deficiencia de hormona de crecimiento que tienen pubertad adelantada o que necesitan insulina toda esta tecnología de clonación es la que ha permitido la existencia de hormonas recombinantes y de otras sustancias que se utilizan de manera muy rutinaria como son los interferones también en el estudio del cáncer en los humanos las técnicas de clonación nos han permitido encontrar cuál es no solamente la función normal sino la anormal qué es lo que está pasando con esta expresión de moléculas anormales dentro de una célula cancerosa una célula que tiene un crecimiento anormal y entonces si nosotros no podemos clonar estas células o no podemos hacer cultivos celulares o si no tenemos células que se reproduzcan infinitamente para hacer estos cultivos y que son prácticamente clones de una misma célula entonces sería muy difícil que se pudieran también hacer estudios sobre las enfermedades que se están tratando estamos muy lejos todavía de concluir con la discusión ética sin embargo estas técnicas se utilizan día con día y sus resultados se utilizan también cotidianamente en la clínica y sobre todo en endocrinología de concluir